que fue encontrado su cuerpo el pasado 5 de mayo en una comunidad cerca de la Hacienda de las Nachis, cerca del Yonken La Pequeña, que es un lugar donde se vende chatar. Comentar que el periodista no se había incorporado al mecanismo de protección de periodistas que tiene la Secretaría de Gobernación, no se descarta ninguna línea de investigación, pero con los indicios que hay, con los datos de prueba que se tienen, se puede señalar que no hay ningún elemento que haga presumir que este homicidio esté vinculado a su actividad de carácter periodístico. Nunca se denunció por parte de algún familiar o algún conocido la privación de la libertad hasta que ellos ubican e identifican ya en los servicios forenses el cuerpo de la víctima. Quiero señalar que ya se tienen identificados a probables responsables, pero que por un asunto de debido proceso y sobre todo para que no se sustraigan de la acción de la justicia no podemos dar cuenta, pero esperamos tener noticias al respecto muy claro. En el caso del homicidio de Yesenia y Sheila han realizado diferentes investigaciones, diferentes periciales, diferentes técnicas de investigación para poder llegar a una ubicación de los probables responsables. Y en tal sentido podemos afirmar con toda responsabilidad que ya se tienen identificados a los presuntos autores materiales por parte del Ministerio Público y que pronto se espera su detención. Quiero decirles también que no hay ningún elemento, al igual que en el caso de Sinaloa, que presuma una asociación del evento con la actividad periodística y hay una línea muy sólida que conduce a un tema de delincuencia organizada. Empezando por José Luis Gamboa Arenas, donde ya hay un detenido y está identificado otro segundo coautor material. El caso de Margarito Martínez, que hay 10 detenidos y vinculados a proceso penal. El caso de Lourdes Maldonado, que hay tres detenidos mismos que están vinculados a proceso penal. Es el caso de Ever Fernando López Vázquez, de Salina Cruz, que están dos vinculados a proceso penal, que fueron detenidos. Es el caso de Juan Carlos Muñiz, de Fresnillo, que hay un detenido y está vinculado a proceso penal. El caso de Armando Linares, hay dos órdenes de aprehensión plenamente identificados, el autor material y el autor intelectual, y está pendiente su ejecución. Al momento no se han ejecutado las órdenes de aprehensión y son los dos casos que comentamos hace unos momentos.